Hola, queridos amigos lectores de Heraldo.es, amigos de YouTube, ya tengo preparada la siguiente receta. Algo muy sencillo, muy, muy, pero que muy sencillo y que muchas veces nos complicamos la vida y no somos capaces de tirarlo bien hacia adelante. O sea, lo hacemos, pero a lo mejor no sale como nosotros queremos. Eso pasa en muchas ocasiones. Y también es cierto de que somos muchos los que a lo mejor no somos muy duchos aquí en la cocina y la frase típica es, es que no sé ni freír un huevo, ¿no? Bueno, pues esto se ha acabado porque hoy vamos a aprender a hacer unos buenos huevos fritos. Sí, señor, unos huevos fritos con angulas, pero angulas a lo pobre. No daba para tener angulas, pero nos hemos inventado un plato que estoy seguro de que es muy resultón. Os enseño los ingredientes. Mirad, para hacer unos huevos fritos, lógicamente, hace falta un par de huevos. Aquí los tenéis, un par de huevos y luego no tenemos angulas, pero sí vamos a tener unos palitos de cangrejo que les vamos a disfrazar de angulas. Los vamos a freír también con unos ajitos que ya los tengo laminados, unas buenas guindillas caseras que las criamos nosotros en casa y que son fantásticas. Y, por supuesto, hace falta un buen aceite de oliva virgen extra para que salgan bien, bien esos huevos. Y no hagáis esta receta si no tenéis un buen pan. Mirad qué maravilla de pan. Mirad, pan de pueblo riquísimo. Tenemos la suerte de tener una panadería muy cerquita de casa y tenemos un pan fantástico. Bueno, pues con estos ingredientes hoy vamos a ver si somos capaces de hacer un buen huevo frito. Lo primero, yo ya tengo puesto aceite en la sartén, aparte que voy a añadir un poquito más porque lo añadiré después. Ahora mismo, de momento no, porque lo que voy a hacer es pasar por esa sartén estos palitos de cangrejo. Esto es tan sencillo como esto. Mirad, los vamos a convertir en angulas. Por eso los vamos a partir de esta manera y estos se quedan en tiritas muy chiquitinas y así lo que hacen es convertirse en esas angulas a lo pobre. Que, oye, puede tener gracia, ¿no? Pero sí es cierto que está muy rico. Estos palitos de cangrejo que a veces se ponen en la ensalada o algún cóctelito o alguna cosa que hacéis, os aseguro que puestos así también salen muy ricos. Podéis probarlo. Si a alguno no le apetece o tiene angulas de las buenas, que ni lo dure, ¿eh? Que ponga las otras que son las que tiene que poner. Bueno, vamos a poner el fuego a tope, que se nos caliente bien, que esto está más que preparado y enseguida vamos a poner los ajitos para que se me vayan dorando y una vez estén dorados los ajos es cuando añadiremos estas angulitas a lo pobre. Vamos a poner los ajos. Esto es entrar y salir. Con el aceite tan caliente como está es más que suficiente. Y antes de que se nos quemen los ajos tenemos que retirarlos. Así que, como veis, vamos a separarlo. Ya podemos retirar todo con cuidadito. Mirad, mirad qué pinta tiene, ¿eh? Ya te digo que está muy rico. Alguno estará diciendo esto, ¿sabes qué pasa? Que tiene mucho aceite. Claro, pues claro que tiene aceite. Es una de esas recetas que, bueno, pues para lo mejor alguno de vosotros pues no está a favor, que yo lo sé, que tiene demasiado aceite, demasiada grasa, demasiada... Bueno, 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 bueno. Estamos confinados, ¿eh? Estamos todos metiditos dentro de casa. O sea que tampoco pasa nada que ya vendrá la operación bikini. Nos podemos dar un caprichito de vez en cuando. Vamos a coger esta que queda por aquí. Y ahora vamos con los huevos fritos. Vamos a ver, os voy a enseñar algún truquillo para hacer estos huevos fritos fundamental. Aceite, yo pensé que tal vez teníamos que echar un poco más, pero veo que no. Va a ser más que suficiente. Y fundamental para hacer esos huevos fritos es que el aceite esté súper, súper caliente. Tiene que estar, vamos, ardiendo. Y uno de los trucos es poner la cuchara, eso es, cuando el aceite esté muy caliente. Tiene que, no tengáis prisa para hacer, para hacer los huevos fritos, no tengáis nunca prisa. Como para casi nada, porque en realidad las prisas son malas consejeras. Lo que sí tenemos que hacer es esperar, incluso hasta que humee este aceite, porque sí, es verdad que si lo ponemos antes, nunca vamos a tener esa puntillita que a lo mejor tanto nos gusta. Bueno, vamos a esperar, como digo, a que humee bien, que esté muy, muy caliente. Y, mientras tanto, aprovechamos para poner la cuchara. Si ponemos la cuchara y también pondremos esta rasera que tengo aquí, que es con la que lo retiraré, lo que conseguimos luego es que no se nos pegue el huevo ni a la cuchara ni a la rasera, ¿vale? Como veis, ya el aceite está ya, fíjate, muy, muy, pero que muy caliente. Bueno, mientras se acaba de calentar, os enseño otra cosa. Para que no tengáis riesgo ninguno a la hora de soltar el huevo encima del aceite y que salpique, podemos romper el huevo en un plato. Y, tal cual, desde este plato, nosotros podemos desplazarlo a la sartén. Mirad, ¿lo veis? Tal cual. Entonces, con muchísima rapidez, nosotros enseguida damos aceite por encima. Hay gente que le pone la sal directamente aquí. A mí me gusta más ponérsela después. Y este huevo frito directamente, amigos míos, al plato. Así de fácil y así de sencillo. Echamos aceite por encima, lo recogemos, le quitamos, eso sí, un poquito de aceite y ya lo tenemos. Un huevo frito espectacular. Y, claro, no puede ser un huevo frito sino dos. Y ya tenemos los dos huevos fritos. Una vez tenemos ya estos huevos fritos, que los podemos incluso poner de otra manera para que queden mejor presentados, añadimos con un tenedor, que voy a buscar ahora mismo, las ángulas a lo pobre. Tenemos que tener un poquito de cuidado para que no caiga ninguna guindilla, eso sí, para que no sea un sabor extraño. Y ya lo tenemos. ¿Qué os parece, amigos míos? Un par de huevos fritos con ángulas a lo pobre. Mirad cómo os lo enseño. ¡Ah! Que me falta una cosa. No se puede olvidar echar un poquito de sal en cada huevo. Y ahora sí, fíjate que si no... ¡Ja! Miren, miren qué maravilla de huevos fritos. Bueno, y este pan que tenemos aquí, que lo vamos a partir ahora mismo y que si no es para una comida, para un almuerzo, en fin, para lo que os apetezca. Un huevo frito siempre cae bien. Queridos amigos, así de fácil y así de sencillo. Lo que digo siempre, si yo puedo, tú puedes. Eso está más que claro.